La EDIL ha anunciado que el Ayuntamiento ha pasado de tener 12 efectivos a 32. Y es que hasta el momento solo presentaba el servicio en la zona norte, mientras que a partir de ahora también se expandirá a la zona sur del municipio. Contábamos con un total de 12 personas, de 12 efectivos de la policía, adscritos a la zona de pedanía denominada zona norte, que comprende el margen izquierdo del río, coordinada por el inspector Montserrat de Vegara. Pues bien, hemos pasado de tener 12 a 32 policías, creando un grupo de pedanías que cubre la zona sur y que comprende Arneva, Urchillo, Molí, Desamparados y Correntías, coordinado, en este caso, este grupo, por el agente Manuel Lorente. Estos agentes, todos los 32, cubrirán las pedanías dichas de lunes a domingo. Por otra parte, también para que la información llegue más cercana a todos los vecinos, se va a señalizar en zonas públicas los números de teléfono y dónde pueden localizar a los agentes en el caso de alguna emergencia. Para ello, se ha trabajado durante dos meses con la intención de conseguir reestructurar las plantillas y poder ampliar este servicio tan demandado por los vecinos. Y es que la finalidad del equipo de gobierno es ampliar los servicios de seguridad ciudadana y llegar a todas las pedanías. La voluntad de este equipo de gobierno no es otra que reestructurar la plantilla de la policía y ampliar los servicios sin descuidar en ningún momento ningún rincón de Orihuela. Quiero agradecer, la verdad, que esta labor, pues, de reestructuración del personal al intendente de la policía, José María Pomares. El resultado, consideramos que demuestra que con los mismos recursos, pues, se puede gestionar de una manera eficiente, que era el compromiso que llevábamos en nuestro programa electoral. El jefe intendente de la policía local, José María Pomares, ha asegurado que en cada pedanía habrá un destacamento debidamente señalizado, mientras que también se pondrá a disposición un número de teléfono para que los ciudadanos puedan llamar en caso de emergencias. En la encadapedanía siempre habrá el mismo número de agentes de carácter fijo. ¿Para qué? Porque es la única forma de que los policías conozcan a los ciudadanos y los ciudadanos nos conozcan a nosotros. Además, otra de las novedades que vamos a intentar implantar en cada pedanía es que todas las quejas, todas las denuncias que interpongan los ciudadanos de nuestras pedanías puedan ser recogidas por nosotros y así se ahorre el traslado desde la pedanía a Orihuela para interponer la denuncia. Así, en las pedanías ubicadas en la zona norte, que comprende el margen izquierdo del río, el inspector Monserrate Vegara coordinará las patrullas en San Bartolomé, la campaneta, el badén y el mudamiento. Desde la murada atenderán La Matanza, Virgen del Camino y Barbarroja, mientras que desde la parecida se cubrirá Reinero de Poniente, Levante, Bonanza, Los Tres Puentes, el Arenal y el Camino en Medio. Vegara ha destacado también que la policía local colaborará de una manera más cercana con los centros escolares, comisiones de fiestas, comercios, centros de salud, oficinas municipales, asociaciones agrarias y vecinales. Asimismo, también prestará atención a los robos y hurtos en las zonas agrícolas, de manera que para poder ayudar a los agricultores, se establecerán canales de comunicación, al tiempo que se incrementarán los controles de movimientos de mercancías. En principio, la zona norte va a tener tres núcleos más importantes de donde se van a prestar servicio a los demás pedanías. De tal forma que desde San Bartolomé se prestará servicio a la campaneta, al badén, al mudamiento. Y aquí hacer mención que desde hace un año que tenemos convenio con el hospital, le atendemos con especial atención la regulación del tráfico dentro del hospital. Desde la murada atenderemos la Matanza, Virgen del Camino y Barbarroja. Y desde la parecida, pues los dos rigueros de Poniente y Levante, el rigueros de Bonanza, los Tres Puentes, el Arenal, Camino del Medio. Este incremento de personal que ya se ha comentado va a propiciar más la cercanía con el ciudadano, que realmente es uno de los pilares que tiene la Policía Local de Orihuela. Fruto de ello se va a establecer flujo de comunicación y cercanía con los conejios, los comercios, los centros de salud, las oficinas municipales, contacto con las asociaciones agrarias, comisiones de fiestas, asociaciones vecinales y demás. En cuanto a la zona sur, marca en derecho del río, se protegerán las pedanías de las Norias, Desamparados, Arneva, Urchillo, Torremendo, Entre Naranjos y Molins. Los agentes pertenecientes a este grupo estarán coordinados por el agente Manuel Lorente. Nosotros vamos a ser los encargados de prestar servicio en la zona sur, margen derecho del río. Son las pedanías que comprenden desde las Norias, Desamparados, pasando por Arneva, Urchillo, Torremendo, Entre Naranjos y Molins. Nuestro grupo lo forma, somos un grupo de doce agentes, de los cuales uno de ellos estará destinado en Torremendo, otro estará destinado en Entre Naranjos, otro estará destinado en la partida rural de Urchillo y otro en la partida rural de Molins. Los ocho agentes restantes formaremos patrullas para ir apoyando a las pedanías que nos quedan sin agentes, de momento, en esos núcleos. Como ha comentado el intendente Pomales y mi compañero, inspector Rath de Vegara, la idea de este grupo es dar un poquito más de calidad en el servicio al ciudadano en sus pedanías y, efectivamente, incrementar esa seguridad y que cualquier duda que le surja al ciudadano o cualquier problema que pueda surgir en esa pedanía, tener un policía siempre pendiente de ese núcle urbano. ¡Gracias!